Hola y bienvenidos todos de nuevo a mi canal Hi everybody and welcome back to my channel Gracias a todos mis nuevos suscriptores And thank you to all my new subscribers Bienvenidos, welcome En este video voy a hacer Dos uñas En este video voy a hacer dos uñas Y son Como las uñas que yo traigo puestas It's like the nails I have on Mire el comentario De nuestra amiguita GR Miranda I saw a comment of our friend J.E.R. Miranda Y este Y quise hacer así Más o menos un mostrario de lo que tengo en mis sueños And I wanted to do a little Sample of How I did my nails Uso claro Las formas de exotic nails I love using these forms From exotic nails They are so sturdy and they stick And there's no problems with them on sticky Pegan muy bien y no se me despegan Para nada las amo Y pues ahí los dejo con el videito Básicamente lo que estoy haciendo La almendra la formé antes del video I did warm the almond before I did the video Just to make it go faster Solo pasarlo más rápido Y porque mi teléfono no edita mucho tiempo And my phone doesn't edit for a long time De hecho no sé si Este video se va a querer editar I actually don't know if this video is going to want to edit My phone is weird Mi teléfono es rarito So lo dejo con el video I'll leave you with the video And thanks for watching Y gracias por mirar Espero les gusta I hope you like The editing It has a lot of chopped off places La edición tiene un montón de cosas Que no mostré por lo mismo que mi teléfono No coopera muy bien It has chopped off areas Because of course my phone doesn't cooperate very well But I hope you like Espero les gusta And I'll see you in the next video Los miro al próximo video Hugs, kisses, and squeezes Besos, abrazos, y apretones Dios me los bendiga mucho, 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 mucho God bless you guys Bunches, bunches, bunches And yeah Y si, los miro al próximo See you in the next one Y si, los miro al próximo 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 Y si, los miro al próximo